Martín de la Cruz Gómez, dirigente en Quintana Roo de la Croc, solicitó su registro para la precandidatura del PRI a la Presidencia Municipal de Solidaridad. El aspirante dijo ante decenas de croquistas que son tiempos de cambio. Agradeció la posibilidad de encabezar un proyecto y aseguró que los líderes sociales del Tricolor respaldan sus aspiraciones, además de centrar impulsa a Mario Machuca, dirigente croquista en Cancún, para competir para la Presidencia Municipal de Benito Juárez o para senador.